¡Sigue jugando a la guerra, hijo! Sin la presencia de un hombre en la casa, puedes volverte afeminado en un segundo. ¡Ay, esta grasa no se quita! ¡Mire esto, Homero! El día que naciste puede ser una gran noticia. ¡Uh! Un momento nostálgico. Nació un enorme y espantoso bebé y no quisiera parecerme a él. ¡Ah! ¡Ay, miren! ¡Ese niño tiene el seno! ¡Una toalla mojada! ¡Venga, cállate, señorita! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Me hagas correr! ¡Comí mucho chocolate! Ahora la corteza, Scampi. Oiga, ¿ya no hay alboretums aquí? No. ¡Ay! ¡Ese pájaro está matando a mi elefante! ¡No, papá! ¡Lo está cicalando! ¿Está cicalándolo? ¡Homero, tienes un pájaro en la cabeza! ¡Ya lo sé! ¡Me está cicalando! ¡Mmm! ¡Fresco como elefante! ¡Dos son cuatro! ¡Dos más dos son cuatro! ¡Dos más dos son cuatro! ¡Dos más dos son cuatro! ¡Ya veo por qué es tan popular! ¡Míralo! ¡Ah! ¡Otro hermoso día en el útero! ¡No, no! ¡Ay, no, no, no! ¡No! 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 Diosito, 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 Diosito Bailé con un gay March y Lisa prometan que no van a decir ser a nadie Prométanlo Tu actitud es ridícula ¿Tú crees, March? ¿Tú crees? Piensa en la plusvalía Ya no podemos decir que solo gente normal ha pisado esta casa Qué pena que pienses de esa forma Porque Javier nos invitó a dar un paseo hoy Y vamos a ir Ay, no, yo para nada Y no solo porque es gay, sino por taemado Al menos debió tener la delicadeza de hablar afeminado Para que todos supiéramos que es así ¿De qué diablos estás hablando? Ya me conoces, March Me gusta la cerveza fría, la tele fuerte Y los homosexuales Locas, locas He notado que su casa huele a heces ¿Sí? Y no solo a heces de mono, por cierto ¿Podríamos hablar de otra cosa? ¡Oh! Homero, aquí hay una familia de zarigüeyas A la grande le puse cuca Voy a ver al señor Mandino ¡No! ¡No! ¿De dónde salió esa rata? ¿Debió haberla traído con él? Sé que oyes mis pensamientos, Bart Así que te lo recuerdo Si pruebo que saliste de clases Te vas al demonio Sí, eso dije Puedo pensar cosas que nunca, digo Yo sé que oyes mis pensamientos, muchacho ¡Miam, miam, 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 miam! ¡March! Creo que odio a Michael Jackson No, no, la verdad es que canta bien y es noble Buenas noches El sábado empiezan los juegos de guerra anuales Simpson, por todos sus años como un técnico nuclear Lo pondremos en un submarino nuclear Atómico, se dice atómico Bueno, como sea Atómico Ya podemos salir, ya no hay peligro, señor Gay Haré todo lo que me diga, lo que sea Qué pena, Mou, nos salvó un maricotas Sí, no me voy a reponer Oh, Dios, contemplar el suicidio de nuevo Oigan, le debemos la vida, y ya no quiero que le digan maricotas Este hombre es Joto Y... No, 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 digo, no, Gay, 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 Gay Así debo decirte, ¿no? Bueno, así un... Ana, dentro de cada hombre hay una lucha entre el bien y el mal que no se resuelve Soy yo mero el malo 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 ¡Sí!